El enemigo de la guerra y su reverso la medalla No propuso otra batalla que librara el corazón De ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia Que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón Ahora que ya no hay trincheras el combate es la escalera El que crepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza Aunque sea una escalera La belleza, la belleza La belleza, la belleza Míralos como reptiles al acecho de la presa Devociando en cada mesa ideologías de ocasión Siguen todos los reyes que conduzcan a la cumbre Locos porque nos deslumbre su parásita ambición Antes iban de profetas Y ahora el éxito es un beso Cerca de los traficantes Más que en ausencia la tristeza Más que en ausencia la tristeza La belleza, la belleza La belleza, la belleza Y me hablaron de futuras fraternales solidarios Donde todo lo falsario acabaría en el pilón Y ahora que se cae el muro ya no somos tan iguales Tanto vendes, tanto vales, viva la revolución Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo De ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar La belleza 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 La belleza